Segunda parte del partido. Elota de Boniek. Johnson. Walker. Era. El árbitro que da el Siga. Siga pero al final marca. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Y la pelota que sale. Disparada. La pelota que abandona y saque de manos. La pelota es absorbida por el portiro. Esa pelota que se va. Lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. A jugar el fútbol con las manos. Se están enfrentando por el carril de afuera. Y juega. Y juegan por el carril de afuera. Y juegan por el carril de afuera. que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo. Centro que queda en el portiro Mete bien la cabeza para despejar Gallardo ¡Epa! ¡Este es buena! Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Johnson Buena acción en la barrida Johnson Morales Va a intentar cruzar el balón Bien abierto para meter ese balón Se viene un lateral La pelota que abandona y saque de manos ¡Esa pelota se desvía y sale! ¡Esa pelota se desvía y sale! Todos bien paraditos para defender el córner ¡Era! 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 ¡Era Bien parado, enorme anticipación Se van acercando Viene una oportunidad clara Se viene el centro Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Para mí que no hay duda, Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga la imagen Es fuera de juego El árbitro levantó la bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro pinta Después de haberlo visto al banderillero Hay que callarse Pegar media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si lo tenía que levantar o no la bandera Sí, señor Parece que la sustitución Tendría que haber llegado antes Ya no da una Da Silva Walker Tiene apoyo por el centro Centro Por el centro This is the chance Of the end of the end of the end ¡Aplausos! Molina Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped ¡Va con el zapatazo! Las cosas que tiene el fútbol Ahora la pueden ganar en una pelota parada ¡Qué bien en el cabezazo! Una gran posibilidad ¡Ha terminado el partido! No le avisaron que tenían que notar goles para sacar diferencia Es un punto que suma en el Ecuador de la temporada Exactamente a mitad de camino No le vendrá mal a este equipo sumar Es cierto, quisieron hacerlo de a tres Pero el punto al menos los encarrila en un buen camino ¡No! ¡No!